Buenas tardes y bienvenidos a Canada Latin Channel, donde te ofrecemos información en tu idioma. Mi nombre es Héctor Chaparro y quiero darte la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Antes de comenzar con el programa del día de hoy, la entrevista que tenemos, quiero recomendarte que si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, lo hagas. Estamos como Canada Latin Channel. También estamos en Instagram, estamos en Twitter y por supuesto estamos aquí en Facebook. Síguenos, comparte nuestros videos para que más gente pueda tener acceso a la información que nosotros manejamos y más gente pueda enterarse sobre los temas que aquí manejamos. Canada Latin Channel siempre se caracteriza y se ha caracterizado por traerte información en tu idioma, información directa de la fuente para que tú estés enterado e informado de manera directa sin intermediarios. También quiero recordarte que si quieres ganarte dos boletos VIP para Cineplex, lo único que tienes que hacer es ir a nuestra página de Facebook, darle, checar el video que tenemos piñado hasta arriba de la página, poner tu foto, tu mejor foto que tengas, ya sea de tu disfraz, de tu mejor altar de muertos, de tu decoración de Halloween. Pon tu foto ahí al pie de ese video y nosotros vamos a estar escogiendo la mejor foto y la vamos a poner, el ganador se va a anunciar en nuestra cuenta de Instagram el día 2 de noviembre. Así que, si quieres ganarte dos boletos VIP para Cineplex, no importa en qué provincia estés en Canadá, desde Vancouver hasta Halifax, pasando por Alberta, por Saskatchewan, Manitoba, Quebec, por todo Canadá, nosotros te mandamos tus boletos VIP directamente hasta la provincia donde tú estés. Y bueno, sin más preámbulos, estamos en el mes de octubre y todos sabemos que el mes de octubre es el mes de la cosecha y mucha gente piensa y cree que es el mes donde hay más actividad paranormal porque se celebra el día de muertos a finales, a principios de noviembre, está el día de Halloween y es cuando más actividad paranormal se puede sentir o es la percepción que se tiene. Pero para eso, tenemos a nuestra invitada el día de hoy que nos va a hablar acerca de todo esto y a quien le doy la más cordial bienvenida, quien es Yesenia. Yesenia, buenas tardes. Bienvenida a Canadá Latin Channel. Nos acompaña Yesenia desde Tampa Bay, Florida. Claro que sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, ella es Yesenia Andrew. Ella está desde Tampa Bay, Florida y nos está acompañando el día de hoy porque nos va a platicar acerca de las experiencias que ha tenido, actividad paranormal, espíritus. Ella es líder espiritual, exorcista, tarotóloga, medium, astróloga, especialista en actividad paranormal. Yesenia, antes de comenzar con la entrevista, pues háblanos acerca de tus libros. Tienes tres libros y por ahí vendes también, tienes por ahí venta de puros. Háblanos, ¿qué es esto? Sí, así es. Mira, una de las cosas que tengo son mis libros. Van a salir ya para el 1 de diciembre a la venta. Hay gente que ya los está preordenando, pero son totalmente diferentes, ¿no? Uno se llama fototerapia y habla, ¿no? Inclusive, por eso es fototerapia, cómo nosotros podemos sanarnos y autoconocernos a través de las fotos, ¿no? Muchas veces nos tomamos fotos para el Facebook, para otras cosas, pero siempre explico, nunca nos la tomamos cuando estamos tristes, melancólicos, con dolor. Anyway, te va explicando y también habla sobre hierbas. Otro de los libros es el Oracle de Yesenia Andrew y sobre todo una de las cosas que siempre hago, interpretación y discernimiento de los sueños. Entonces, son tres libros los que tengo por ahí que primeramente Dios, ya van a estar listos a la venta para el 1 de diciembre, pero también tengo mi propia marca de puros paranormales, obviamente, el palo a manzahuapos, que mucha gente se ríe, ¿no? Pero es trabajo espiritual. Tengo el amarre, el de la limpia, y es muy interesante, ¿no? Siempre en mis seminarios enseño a la gente cómo utilizar el puro, cómo fumar y cómo trabajar. Oye, y luego aquí que ya tenemos la legalización de la marihuana recreacional. Oye, no, la marihuana solo en alcohol para las riumas, dicen, ¿no? No, 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 no es cierto, estoy jugando. Bueno, para todos nuestros amigos que se están uniendo en nuestra transmisión en vivo, ella es Yesenia Andrew, y repito, repito, Yesenia es líder espiritual, es exorcista, tarotóloga, medium, astróloga, especialista en actividad paranormal. Y vendes menudo los domingos, no, no es cierto. Ah, también. Parte de eso es bueno para cocinar, ¿ok? Ah, bien, vamos a verlo, ¿ok? Yesenia, empezamos con la entrevista, si te parece. Y quisiera preguntarte, quisiera preguntarte acerca de, bueno, el mes de octubre, ¿no? El mes de octubre, como lo decía yo al principio, es el mes de la cosecha y es el mes de más actividad paranormal. Pero antes de entrar en ese aspecto, quisiera que nos hablaras acerca del Halloween primero. Sí, mira, el Halloween, de alguna manera, todos siempre hemos pensado que es una tradición americana, pero en realidad no es así, ¿no? El Halloween viene prácticamente al norte de Francia, los druitas que eran brujos celtas prácticamente, cuando ellos se iban a las montañas a hacer su trabajo espiritual para que otros espíritus no llegaran e invadieran tu casa, para que no hubiera demonios cercas, lo que ellos hacían era poner esqueletos, pedazos de huesos, para espantar a los espíritus negativos, y ahí es de donde nace el Halloween prácticamente, ¿no? Entonces, ya se sacan a Estados Unidos, ya le empiezan a dar un poquito más de forma, pero en realidad la tradición de Halloween no tiene nada que ver con Estados Unidos, sino con los brujos celtas. Y prácticamente cuando nosotros ponemos todas esas cosas que espantan, la gente lo hace como un gusto, pero en realidad se acostumbraba para alejar a los demonios y los malos espíritus, mientras los brujos mayores estaban en las montañas haciendo trabajo espiritual. O sea que el inicio de esta celebración más que demoníaca, diabólica o de negatividad era positiva, ¿no? Así es, porque era proteger prácticamente, ellos tenían que dejar protegido al pueblo antes de subir a las montañas y por eso es que lo hacían. Muy bien, ya entonces fue cuando Estados Unidos, pues el capitalismo y el poder vender, ¿no? La celebración, dulces. Así es, ¿no? El tricky tree, pero es muy interesante, ¿no? Cuando hacemos ese trato también se habla, ¿no? Es una historia muy antigua, que prácticamente era un espíritu el que iba, entonces le estaba pidiendo por su vida, ¿no? Fue prácticamente un juego y al final de cuentas quien ganó fue la persona viva. Entonces de ahí viene, ¿no? El tricky tree, ¿no? Que uno pide, ¿no? El trato prácticamente. Y que no tiene nada que ver con los dulces, ¿no? Con la vida y lo espiritual. Es interesante. Es interesante cómo transformamos las cosas, ¿no? Pero sí, de ahí viene prácticamente. Bueno, es que al final del día todo es mercadotecnia y todo se tiene que vender, ¿no? Así es. Es como el Día de los Muertos. Mira, es muy interesante porque la gente habla de lo que tú estás diciendo, ¿no? Las alineaciones. Así se llama, ¿no? Antes nosotros usábamos, el tiempo de cosecha era cada cuatro meses. Nosotros cada cuatro meses venerábamos a nuestros muertos, dándoles gracias por las cosechas que habíamos recibido. Entonces llegan los españoles y de alguna manera ellos tienen una celebración el Día de Muertos, que era el 2 de noviembre, y tratan de incorporarlo para que los indios prácticamente se acostumbren, ¿no? Pero ¿por qué es que pasa? ¿Por qué es que hay tanta apertura, no? La gente piensa que es por los días, pero no es por las alineaciones. Te voy a poner un ejemplo. El healing o el wine noise, que son energías prácticamente que transmutan y se mueven, cuando tú oras inclusive, se pasa esa energía. Entonces todos estamos en la misma alineación, queriendo ver a nuestros seres queridos. Entonces se abren los portales de una manera más fácil. Por eso es que son los días en que más manifestaciones hay. Eso te iba a preguntar. Estos días, específicamente el 31 de octubre y los primeros días de noviembre, que en este caso algunos países latinos, algunas culturas celebran el Día de Muertos, ¿hay más actividad paranormal, más actividad espiritual o espiritista que el resto del año, por ejemplo? Fíjate que es muy interesante. Yo siempre le digo a la gente el 7-7, 7 días antes, 7 días después. ¿Por qué? Porque si te fijas, inclusive la mayoría de la gente empieza a soñar con sus seres queridos 7 días antes, 7 días después, no la conexiones. Los mensajes, se les llama sueños premonitorios, cuando nuestros seres queridos vienen a visitarnos a través de los sueños, darnos mensajes, tocarnos o simplemente observarnos, ¿no? Entonces yo le llamo el 7-7, 7 días antes de que termine octubre y 7 días después de que empieza noviembre. Oye, bueno, hablando de la tradición del Día de Muertos, la cultura mexicana, desconozco, para ser honesto, si en otras culturas latinas celebran también, hacen esta celebración, perdón, pero bueno, en este sentido, cuando la gente está, no sé, celebrando o está conmemorando a sus familiares muertos, ¿qué pasa en ese momento? ¿Hay actividad por parte de la gente, vamos, de los familiares que ya no están? Definitivamente yo creo muchísimo en eso, hace mucho tiempo estaba una reportera muy famosa conmigo, muy amiga mía, Lupita Figueroa, este, es bien interesante porque ella no creía, ¿no? Le invité a tomar un chocolate y su pan de muerto, y se fue una procesión anyway, llegó tarde y yo le ofrecí el chocolate a mis muertos, le digo, salgo al baño, vienes conmigo, si no te van a hablar, oh, yo no creo en eso, a veces no necesitas creer, cuando tú pones, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, pon el teléfono, si sientes que alguien está hablando, se les llama psicofonías, hoy en día con la tecnología podemos grabarlos, pero definitivamente se manifiestan, obviamente sí, porque se abren más los portales, es lo que estamos diciendo, todos estamos en la misma alineación, los olores, ¿me entiendes? eso es bien importante, las presencias, a veces no necesariamente necesitas mirarlo, pero los olores nos avisan que ahí están. Oye, qué interesante todo eso, y sabes que, bueno, tenemos la idea, y es prácticamente también porque así nos lo han dejado los ancestros, ¿no? Del miedo, de que es malo, de que no está permitido, pero bueno, llegados a este punto, ya en el siglo XXI, nos hemos venido adaptando a este tipo de sucesos, a la actividad paranormal, y ya prácticamente lo estamos viendo como algo natural. De alguna manera sí, pero también, por ejemplo, se cree que Jesucristo es un iniciado, que estamos en la época final, la época de Pisces, porque Jesucristo era Pisces, inclusive ya se comprobó que nació en marzo, obviamente, es bien interesante como todo se conjuga, entonces, de alguna manera estamos más espirituales, más abiertos con la tecnología, ya podemos captar, ayer fui a hacer dos trabajos a Birmingham, Alabama, y es increíble como ya las cámaras que tienes adentro, las compañías grandes logran captar los espíritus también, entonces, estamos más abiertos de alguna manera, y acuérdate que el tercer testamento habla sobre lo espiritual, de alguna manera nos estamos abriendo un poquito más a aquellos que tenían miedo a eso. Bueno, entrando un poquito a lo que dices, entrando en cuestión de actividad paranormal, Ysenia, tú, ¿desde cuándo tienes este tipo de, no sé, de don, si se le puede llamar de alguna manera, tú ves, tienes visiones, tienes sueños, ¿cómo es que tú trabajas? ¿Cómo es que la información llega a ti? ¿Cómo es que la gente o los espíritus se acercan a ti para transmitir esos mensajes? Sí, mira, son de muchas maneras, por ejemplo, una cosa es mediunidad y otra cosa es espiritismo, ¿verdad? En el espiritismo, de alguna manera, puedes más observar, platicar, compartir, que en la mediunidad, la mediunidad es lo que vemos, que todos se juntan en círculo, empiezan a pedirse, abren los portales, y prácticamente de alguna manera sean las cosas más fuertes, pero sin ver a los espíritus, ¿no? Algo bien importante, hablando de espíritus me entretuve, ¿no? Algo bien importante con los espíritus es la manera prácticamente en que ellos se conectan con uno. Hablamos de un gift, ¿no? De un regalo, hay gente que tiene su despertar espiritual, en mi caso, mi madre lo era, mi abuela lo era, entonces trabajo desde las hierbas, o sea, trabajamos muchas cosas, ¿no? La brujería de alguna manera, hoy en día, todo mundo se siente tan espiritual, que todo mundo tiene algún evento u otro, y ya siente que puede hacer trabajo espiritual, es por eso que vemos muchas posesiones últimamente, ¿no? Inclusive tuve un caso en Delhi City, pegado a San Francisco, California, que es donde en realidad vivo, de un Nahual, un Nahual es una bruja que se transforma en animal, ¿no? No lo mira una persona, sino todos los vecinos, y es interesante, ¿no? Como, o sea, pasamos de espíritus a brujería, a entes, acuérdense que hay entidades, potestades, y, uff, puedo hablar muchas cosas de eso, pero, pero es, es hermoso, ¿no? Poder compartir. Oye, mucho, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay mucho desconocimiento también por parte de nosotros, que, que es, no, no quiero llamarla, no quiero decir ignorancia, más bien es desconocimiento, que no estamos enterados de cómo es que funciona la cuestión paranormal, y bueno, ¿qué, qué capacidades tienes tú para poder, ah, poner, ponerte en contacto con la gente que ya no está aquí, o que ya pasó a mejor vida? Sí, me hace diferente, por ejemplo, trabajé casi seis años con la policía, se trabaja de una manera diferente las investigaciones, y por lo regular lo paga la gente con dinero, ¿no? Una de las cosas que yo siento que me hace diferente, debe haber gente que haga lo mismo que yo, siempre digo, siempre hay gente mejor que yo, peor que yo, y charlatanes, y de todo, pero algo que a mí me encanta, que inclusive lo trabajé ayer, cuando el espíritu, porque no depende de uno, cuando el espíritu tiene suficiente energía, lo pongo en el cuerpo de la persona, para que hable a través de él, y no de mí, entonces me encanta cuando grabas, entonces es el espíritu que está hablando a través de ella, inclusive muchos espíritus tienen conciencia, ¿no? O a veces la persona no habla español, o no habla inglés, y de repente el espíritu que está hablando a través de ella, obviamente empieza a hablar así, o en otras lenguas, pero es una de las cosas que más hago, ¿no? Depende, por ejemplo, tengo que dormir con ruido, porque si no, vienen y me hablan muchas veces, a veces yo digo, más que un dos, es una cruz, porque yo puedo estar aquí, como ahorita que medio me entretuve, pasa, no es algo que tú quieras, tampoco los puedes ver todos, pero siempre se están acercando, ¿no? De alguna manera, algunos necesitan ayuda, otros están estáticos, y una cosa, por ejemplo, son ánimas o almas, y otra cosa son espíritus, ¿no? Los espíritus caminan, las almas flotan. Ah, qué interesante, qué interesante, porque bueno, todos nosotros sabemos que un espíritu es un espíritu, pero no sabemos la diferencia entre el ánima, como tú dices, y el espíritu. Sí, yo casi siempre ando descalza, inclusive en casi todas mis entrevistas salgo descalza, pero, por ejemplo, ayer me fascinó, en Georgia me encontré un cementerio, siempre que me salgo a una ciudad nueva, me encuentro el cementerio, la primera, ¿no? Me dice, ¿alguien tienes fascinación por los cementerios? No, me encanta ir a platicar con los muertos, es algo muy bonito, ¿no? No todos tienen la misma energía, no todos se mantienen, pero los lugares donde más espíritus hay es en el cementerio, en la iglesia. Oye, bueno, ahora sí que tomando el tema que acabas tú de empezar, sabemos que como tú has estado en panteones, y has estado también en lugares, no sé, con actividad espiritista o paranormal, como Alcatraz, coméntanos en qué lugares has estado, y tus experiencias que has tenido en ese tipo de lugares. Guau, pues infinidad de lugares, ¿no? Me la llevo viajando prácticamente, pero, por ejemplo, inclusive creo que fue un día como hoy, hace un año, fuimos los primeros que estuvimos en Alcatraz, estábamos en la celda, nos encerraron, no podíamos ir al baño, inclusive estábamos en el basement, tuve una grabación desde 11 de la noche hasta 6 de la mañana, invité a dos amigos que estuvieran conmigo en una celda para cuatro personas, y lo tomaron como un juego, ¿no? Te dan toda la vestimenta de preso, no puedes salir, boqui toqui, bla, bla, programamos 27 espíritus, entre ellos Grub, y justamente a él le estaba enseñando a una clienta, hay tres veces donde él llora, es un bebé, ¿ok? que se apega prácticamente al tío que es el que lo mata, ¿ok? pero es bien hermoso, cuando la gente habla que los espíritus te dan un mensaje muy largo, definitivamente están mintiendo, los espíritus hablan, y tienes que ir armando el ropa de cabezas, o sea, ellos no te van a hablar frases muy largas, ni te van a dar, oraciones completas, a menos de que sea una visión, pero ya no estamos hablando entonces de una aparición espiritual, pero sí, lo tengo por ahí en Yesenia Andrew Paranormal, el show, pero les digo, son muchas horas, y es bien interesante escuchar como vinieron en un tren, se estaban quemando, eran afroamericanos, o sea, entra un espíritu, sale otro, otro, pero ir llorar al bebé, ya como la tercera vez que le digo, oye, no me das tu edad, me das nueve meses, entonces, ¿eres un bebé? y que él conté, se llama, cool baby, mucha gente lloró, ¿no? Porque estábamos por ahí en Facebook Live, y fue hermoso, pero viajo por todo Estados Unidos, este, el año que viene quiero ir a México, pero quiero hacerlo más directamente con todas las haciendas encantadas, hay cuarenta y tres pirámides, entonces, quiero ir, ¿no? Quiero, quiero tomarme un tiempo para andar de mochilera espiritual, pero ahorita en todos Estados Unidos y Puerto Rico. Oye, hay, obviamente hay entidades buenas y malas, o todas tienen exactamente el mismo, la misma energía. No, son energías totalmente diferentes, ¿no? Este, inclusive espiritualmente hablando, angelicalmente hablando, en todos los aspectos, te decía, son, inclusive a veces son güeyes espirituales, ni tan siquiera son espíritus, a veces se manifiestan a través de orbs, que son los círculos de energía, y pueden llegar a formar el espíritu en su totalidad, ¿no? Depende qué tipo de espíritu sea, el que es un poquito más fuerte es el espíritu chocarrero, el espíritu chocarrero es aquel espíritu que ya te puede mover cosas, es casi, casi como un demonio, y está por ahí en el centro, entonces, estamos acostumbrados a los latinos, que, miéntale la M y se va, oh, que, ah, órale y se va, ese es un espíritu, que si tú haces cualquiera de las dos cosas opuestas, es como si estuvieras en la oscuridad, y prendieras una veladora, te ataca más fácilmente, entonces, no todos los espíritus se les puede hablar igual. Oye, háblanos de tu experiencia en los panteones, ¿qué es lo que has visto, y qué es lo que has sentido en los panteones? Pues mira, amo compartir en los cementerios, tengo un amigo, se llama Hathway Tom, es mi amigo hace 20 años, la primera vez que traduje algo al inglés, fue la tumba de él, es una tumba de la pirámide en Colma, California, Colma, California, la ciudad en todos Estados Unidos, donde hay más muertos que vivos, ok, entonces, es bien interesante, he grabado infinidad de psicofonías, y cuando llego a llevar a la gente en mi seminario, siempre que él va atrás, siempre le va platicando, hasta que se da cuenta que no hay nadie detrás de él, los llevo a lugares donde hay energías positivas, porque también en los cementerios, ahí se les llama los espíritus negros, son espíritus que corren como si fueran perros, pero son personas, entonces a veces hay espíritus negros, entonces no todos los panteones, o no todas las áreas de los panteones, son buenos para abrir los portales, pero eso es importante de alguna manera, si vas con alguien que haga mediunidad, todo ese tipo de cosas, saber quién lo va a abrir, cómo lo va a abrir, es como los que toman ayahuasca, o sea, todo depende de quién te guíe, porque hay buenos y malos. ¿En cuáles hoteles has estado, y qué es lo que has podido captar ahí? Híjole, en un montonal, pero amo el Queen Mary, mínimo una vez al mes estoy ahí, el Queen Mary, para los que no saben, es este barco que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que movió gente de Inglaterra a Nueva York, es un barco muy famoso por los espíritus, y sobre todo por la niña, que se aparece en la alberca, que la hemos logrado captar, es bien hermoso cuando llego, porque ya todos los de ahí me conocen, ¿no? Inclusive estaba una exposición del Titanic, en el Queen Mary, y son 30 segundos, ¿no? Se mira un poquito mi gordura, pero se mira cómo pasa, el espíritu de una mujer con su chongo, los tiempos de antes, frente a mí, ¿ok? Miras tú a la sombra, bien hechecita, el Queen Mary es algo tan hermoso, que una vez estaba haciendo la astrología, me empezaron a hablar, a sacudir la cama, flacharon el toile, y dije, eso ya no puede ser posible, a menos de que sea un espíritu chocarrero, porque son toiles antiguos, ¿no? Entonces, la gente está observando muchas veces, siempre que voy, no duermo, ¿no? Estoy toda la madrugada moviéndome, obviamente hay días que hay más energía que otra, por eso digo, el que dice, los ángeles trabajan conmigo, no, si hay la energía suficiente, tú puedes abrir los portales, pero ellos bajan, cuando ellos quieren hacer, y algo bien importante, fíjate, ahorita que tocas ese tema, el Queen Mary es donde más se me da, que estoy leyendo las cartas, el tarot a los clientes, y se atraviesan los espíritus, uno de ellos, la última fue una niñita, que se llamaba Fernanda, la clienta le dijo, aquí hay una niña, y es tu hija, me dijo, yo no tengo hija, le digo, tú perdiste una hija, me dijo, no, le digo, sí, porque ella está aquí, es más, tú ya tenías el nombre para ella, y ella quiere escucharlo, y es tan hermoso, porque ella me dice, sabes qué, si tuve un degrado, le digo, ¿cómo le ibas a llamar? Ella quiere escucharlo, y estaba grabando con mi teléfono, entonces le dice ella, Fernanda, y la niña contesta, nice, nice, entonces, son momentos para mis clientes, imagínate, ¿no? muerte en llanto, porque los niños, los bebés son muy raros, que se quedan pequeños, por lo regular crecen espiritualmente, entre cuatro y seis añitos. Oye, nunca había escuchado yo eso, que los bebés pudieran quedar en la, en el lugar donde, antes de trascender, pues, ¿no? Eso es raro. Inclusive son neonatos, porque todavía no nacen, ¿no? Entonces, yo también tengo una hermana, ella era más pequeña que yo, se le vino a mi madre, y cada que enfermo, está ella para, para mí, Nada más una vez, si me pegó un susto, porque se subió a mi carro, que es la única vez, que prácticamente ha estado, como dicen, no fuera de la casa, pero hasta a mí, ¿no? A veces pegas los brincos, o los sustos, porque te agarran, te tocan, te empujan, ¿no? Es, es, es interesante, bonito, pero como digo, a veces no sabes si es un don, o no una cruz, porque te pasa todas horas del día, ¿no? Entonces involucra a la familia, yo miro que mucha gente quiere que los hijos, a toda costa, sean espirituales, yo al contrario, trato de sacarlos un poquito, pero obviamente, ¿no? Les toca vivir experiencias fuertes también a ellos. Yesenia, háblanos acerca de los demonios, es fácil, hasta donde yo sé, que se confunda una entidad, un espíritu con un demonio, ¿cuáles son las características, o para aquella gente que tiene, o está experimentando, o ha experimentado casos de estos, ¿cómo puede ser un demonio, o una entidad negativa, del bajo astral, y un espíritu bueno, que lo que quiere, pues es probablemente comunicarse, para expresarse, no sé. Fíjate que me gusta tu pregunta, y te voy a decir por qué, porque es muy interesante, porque nosotros siempre hablamos de los ángeles, ¿no? Ajá. Y, tenemos los siete arcángeles, y no salimos de ahí, ¿verdad? Pero en realidad, todos tenemos un ángel, y un guía espiritual, están los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, entidades y potestades, que ya tienen cuatro, seis alas, cuatro cabezas, entonces, tienen una energía tan fuerte, que de alguna manera, a veces la puedes confundir, con un demonio, que también, de alguna manera, son ángeles caídos, ¿me entiendes? O sea, la gente está acostumbrada a mirar los ángeles bonitos, pero cuando llega una entidad de esa, ya sea que la mires o la sientas, son entidades bien fuertes, nunca las puedes confundir con un espíritu, porque es algo totalmente diferente, desde cómo respiran, he tenido infinidad de exorcismos, como el último exorcismo, lo hice en el cementerio, pensaban, es bien interesante, porque, bueno, a mí me parece interesante, porque es una línea muy pequeña, entre la esquizofrenia, y tener una experiencia con un demonio, ¿por qué? Porque, de alguna manera, si no lo sabes controlar, también te pierdes, aunque la esquizofrenia es un desbalance químico, pero de alguna manera, también cuando no estás en contacto, cuando usas drogas o algo, y no tienes, no sostienes prácticamente tu espíritu, las entidades que más entran, son por lo regular demoníacas, ¿no? Como en este último caso, que el doctor le decía que era esquizofrénica, hasta que empezó a ver las mordidas, y los arañazos que tenía en el cuello, obviamente, ella no se los podía hacer, ¿ves? Pero, te podría decir muchísimos casos, uno de los demonios, fíjate, es interesante, que es, para mí, me lo he topado en muchos lugares, de Móstenes, ¿ves? Hay siete demonios muy grandes, entre ellos, una mujer nada más, pero prácticamente, hay millones, así como nosotros, ¿no? Pero, Lucifera, Sel, Rassel, ¿sabes? Son demonios prácticamente muy fuertes, pero que pocas veces se manifiestan por lo regular, son demonios más pequeñitos, como de Móstenes. Ysenia, los niños, niños son muy receptibles, a todo ese tipo de cuestiones espirituales, captan entidades, pueden platicar con entidades, pero a este punto, hay entidades buenas, entidades malas, ¿cómo es que, cómo es que los niños tienen esa capacidad, edad, y por qué de cierta edad, digamos que, esa capacidad deja de funcionar? Porque nosotros estamos más abiertos espiritualmente, a ver espíritus en la niñez, la pubertad y la vejez, por eso es que muchas veces les digo a mis clientes, no los empujen tanto, a veces terminan dañándolos mentalmente, empujándolos, haciéndolos creer o sentir que ellos tienen un don o algo, y muchas veces pasa, o sea, son las etapas en las que estamos más abiertos, inclusive si te has fijado, hay gente que muere, que tiene accidentes muy grandes, a eso se le llama despertar espiritual, a la gente dice, me llama la atención, no, aquí no te llama la atención, es un despertar espiritual, una necesidad, y hay gente que, por ejemplo, ya tiene accidentes más grandes, o está en coma, entonces se abre el portal, y es un despertar espiritual, diferente. Oye, la clásica historia, o las clásicas apariciones, en accidentes, cuando la gente muere en accidentes, y, ¿qué te pasa donde hubo un accidente? ¿Cómo es que, es verdad que, estas gentes que murieron, se quedan atrapadas en ese lugar? No necesariamente, mira, yo pienso que cuando Dios se refiere a que hay muchas moradas, se refiere a lo mismo, he grabado muchos espíritus, por ejemplo, tengo un video del espíritu Isabel Mendoza, es el espíritu de una niña, fue una veterinaria a la Mosirio, en una ciudad de blancos, de gente de enero, y casi nunca me dan la dirección, llego al hotel, la gente va y me recoge, me lleva, por ejemplo, esta niña, Isabel Mendoza, se llamaba, inclusive lo chequeamos en la policía, ella fue abusida en Texas, y la trajeron acá, la violaron a los 13 años, y murió de un heart attack, es interesante como ella se apega, a la veterinaria, porque, o sea, tú no sabes nada de la historia, ¿no? Pero cuando empieza a hablar el espíritu dentro de ella, te das cuenta de la conciencia que tiene, y que trata de protegerla, ¿por qué? Porque la hija que ella tenía, pues era el papá biológico de ella, trató de abusar de su propia hija, entonces, se apega el espíritu Isabel Mendoza a ella, para darle fortaleza, entonces, te das cuenta, que los espíritus tienen conciencia, pues mucha gente, yo les digo, te quieres suicidar, mira ese video, para que te des cuenta, que no necesariamente, porque te suicidas, vas a dejar de ver, y de sufrir, al contrario, yo creo que debe de ser peor, no poder hacer nada, y ver prácticamente espiritualmente, ahora, yo pienso que depende de tu grado espiritual, puedes morir en un accidente, y puedes ser una persona, muy profunda espiritualmente, vas a ser una persona, que vas a trascender, pocas veces se queda, a lo que tú te refieres, yo creo que son las huellas espirituales, espíritus que se aparecen, en el mismo lugar, esos ni terminan de trascender, ni de quedarse, pero no pueden correaccionar, con la gente, solamente son huellas espirituales. Bueno, pues para todos nuestros seguidores, que se están uniendo a esta transmisión en vivo, a través de Facebook Live, ella es Yesenia Andrew, ella es líder espiritual, exorcista, tarotóloga, medium, astróloga, es especialista en actividad paranormal, y está con nosotros el día de hoy, hablando acerca de, todo esto, actividad paranormal, fantasmas, apariciones, espíritus, ella es especialista en esto, y bueno, quiero darle también gracias, a todos los que se están uniendo aquí, a esta conversación, a Marlene, a Victoria, Alma, a Selene, que nos escribe desde Argentina, mira, nos mandan saludos, desde Argentina, saludos, Claudia también, bueno, a toda la gente que, que ha estado pendiente de esta transmisión, y que semana a semana nos sigue, para nuestras transmisiones, muchas gracias, por ser parte de esta, esta plataforma digital, Yesenia, exorcismos, los exorcismos, bueno, el, todos nosotros nos quedamos con la película del exorcista, eso es común, tú hablas de exorcismo, o te refieres a un exorcismo, y lo primero que se te viene a la cabeza, es Linda Blair, dándole vueltas a la cabeza, con los ojos en blanco, escupiendo, haciendo todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿qué tan cierto es eso? Y, ¿cómo es que tú trabajas exorcizando y expulsando demonios? Fíjate que es bien interesante, ahorita que mencionas el nombre, lo creas o no, nunca he terminado de ver la película completa, porque no me gustan las películas de terror, más cuando veo el concurso se me hizo romántica, he mirado dos películas completas, del concurso y alice en promoción, y la del exorcista prácticamente, cada caso es totalmente diferente, por ejemplo, en el último exorcismo, prácticamente tuvimos que llevarla al cementerio, ¿para qué? Porque, ¿sabes? Se les llama iniquos, bajan los iniquos, alrededor se oyen hablar, pero también hay mucha fortaleza de los otros espíritus, y se abren los portales y bajan espíritus blancos, cada persona es totalmente diferente, alguien me decía, porque lo hice en Facebook Live, que dónde estaba la cruz, que dónde estaba el agua bendita, o sea, a veces abres los portales y trabajas desde antes, y a veces muestran el tipo de trabajo que se hace, cada demonio, cada ente, es totalmente diferente, por ejemplo, tuve el caso de una clienta mía, que paré de verla como tres años, y en ese tiempo ella trató de aprender a leer tarot, y a comunicarse con sus ángeles, tenía siete demonios, y es interesante, porque llegó el exesposo con la esposa, y la mujer estaba sorprendida, de que todos los ojos se le miraban totalmente negros, ya estaba totalmente ida, no era una persona que inclusive trabajaba, para el gobierno, prácticamente lo perdió todo, pero muchas veces, o el enfoque de los demonios, siempre es hacer que la persona se quite la vida, ese es el enfoque principal, que haga daño, y se quite la vida, entonces, cada caso es totalmente diferente, lo único que sí siempre hago, pido que todos los cuchillos, los tapen prácticamente, los pongan aparte, corren muy fuerte, brincan bardas muy altas, entonces siempre tienes que tratar, de estar en control, o como dicen, lista para tumbar, o subirte encima, me acuerdo, en otro de ellos, así como miras en las películas, aventó a la mamá, que fue a caer hasta el otro extremo, nada más con una mano, inclusive, el famoso chino Don Cheto, me da risa, porque me acompaño, es un exorcismo, y él pensaba, que era juego, o algo, como muchas veces sale en la tele, que no es real, y al estar ahí, y ver que un hombre tan grande, tan fuerte, no podía controlar, y como casi le giraba toda la cabeza, nunca más me volví a acompañar, y eso es un exorcismo, y eso es un exorcismo, debe ser una excepción, realmente terrorífica, y me dijo que no, en las películas de terror, y sin embargo, estás dentro de todo el ambiente demoníaco, porque estás en contacto con esas entidades. Así es, pero fíjate que es mi misión de vida, y he estado hablando hace un rato, de la misión y el don, es mi misión de vida, inclusive me ha tocado, que también a mí mismo me han atacado, pero es totalmente diferente, no te pueden atacar como otra gente, no te pueden entrar, a veces aunque traten de, pero por eso no miro, porque muchas de las cosas que tú miras en la película, son cosas que en realidad pasan, como a veces bromeo, que está el pozo ahí, como para pedir deseos, y le dicen, a ver, tráeme una mujer famosa, y sale la mujer, la de Rink, y dice, esa no, esa no, haz de cuenta, que ese espíritu, es bien real, súper real, eso es malo para contar chistes, pero es súper real, entonces, te pones a pensar, por ejemplo, el maestro limpio, es un tipo de espíritu, que mucha gente ha captado, el de la limpieza, es interesante, es interesante, entonces, son personas que definitivamente, yo creo que, hablan o entrevistan gentes, que ya han tenido muchas experiencias paranormales. Oye, hay muchas posesiones, que no, hay muchas personas, perdón, hay muchas personas, que no creen, o no creemos en eso, ¿cómo es que manejas, ese tipo de situaciones, cuando la gente es incrédula, a este tipo de cuestiones, como exorcismos? Fíjate que es súper interesante, y a veces digo, por eso digo, no sé si es un don o una cruz, ¿no? De alguna manera, es como ahora que fui a ver mi canal, a la mamá, prácticamente todo el dinero se me fue a los viáticos, estoy acostumbrada, a que la mayoría de la gente, que llega conmigo, ha sido estafada, estoy muy acostumbrada, es gente que no cree, y no me interesa que crea, yo nunca atiendo a alguien, y diéndole las cartas cada mes, porque yo no le rijo la vida a nadie, o sea, te salió que bueno, órale, realme el rompecabezas de tu vida, y continúa todo adelante, con lo que ya has aprendido de eso, ¿no? Entonces, te digo, la mayoría de la gente que me llega, es gente que ya ha sido estafada, de muchas maneras, es increíble, como cinco, diez mil, quince, veinte, treinta mil dólares, y hasta más, ¿no? La gente lo paga, o da casas, o terrenos, o como te controlan, inclusive hace tiempo estaba hablando con un palero amigo mío, o sea, viene del santerismo, obviamente, ¿no? Es bien interesante, porque me estaba hablando de meter, por ejemplo, a 811 de los santos, ¿no? Y no podía, porque la madrina decía que le costaba 40 mil dólares, y le digo, qué interesante es, que trabajando la santería, o sea, no eres babalado, babalado, perdón, eres palero, y aún así, no entiendas que tienes que, no necesitas pagar, si ya sabes cómo meter al santo, o sea, ¿por qué le vas a pedir permiso a un ser material, cuando vas a meter un ser espiritual, y pagar esa cantidad tan inmensa, ¿no? Hoy en día, fíjate que, tristemente, la santería es algo bien hermoso, yo trabajo la santería, el colanderismo, el vudú, y el hinduismo, y es muy hermosa, pero hoy en día, hay demasiada estafa, ¿no? Yo le digo a la gente, ya cuando te están cobrando 5, 10 mil, 2 mil por un amarre, corre, ¿no? Porque no hay nada, esos no son trabajadores, son gente que extorsiona, y sí, sí, tengo muchos clientes así, pero yo no trato de convencer a nadie, ¿no? O sea, ¿quieres venir o que no necesitas creer, no necesitas decirme nada? Como dicen, iris where iris, ¿no? Sale lo que tiene que salir. Finalmente, esas personas, lo que quieren hacer es un amarre, pero no amarra dinero con tu dinero. Así es, termina bien amarrada, así es muy interesante, tiene una clienta, me llama desesperada, me dice, mira, compré una bolsa Gucci de 2,500 dólares, para la persona, le pagué 2,000 dólares extra por el amarre, y me está pidiendo 7,000 dólares, cuando, pero ella tenía tanto temor a lo que le había dado, le dije, oh, mándame para acá, entonces ya la siento, y le digo, yo creo que ni tan siquiera te hizo trabajo, no, no lo vayas a abrir, cuando abro prácticamente, obviamente, era una playera roja, hasta tenía el logo de los ángeles por dentro, una bolsa, una, un bottle de miel, y un escapulario, o sea, nada que ver, con lo que es un trabajo, imagínate el dinero, tristemente, hay mucha gente, que le sacan el dinero, por eso, y entonces, como dicen, pagan justo por pecadores, entonces, ya cuando llegan conmigo, no tienen lana, me toca ayudarlos, y seguir pobre, ¿ves? ¿ves la misión? Eso es malo, tener misión. Bueno, esa es tu misión, pobre naciste, pobre te vas a quedar, acuérdate, la pobre naciste, pero es del hombre, así nacemos. Así es, pero pues, es bonito, yo siempre digo, nacemos como seres únicos, y de la misma manera morimos, nos esforzamos mucho por lo material, al final de cuentas, no eres faraón, no te llevas nada, ¿no? Oye, pues bien interesante, porque tú realmente, estás enfocada a ayudar a la gente, ayudar a las personas, que tienen este tipo de problemas, o que no pueden, de alguna manera, determinar, o tratar de ver, cómo pueden salir de este tipo de cosas, Yesenia, hay familiares que se mueren, que después de un tiempo, siguen estas entidades en las casas, ¿no? Eso es algo muy común, familiares, papás, hermanos, que fueron muy queridos, pero de alguna manera, esa energía, permanece en esa casa, ¿cómo es que tú ayudas, o cómo es que pueden ellos, ayudar a que esa entidad trascienda, y deje de estar vagando por ahí, porque te hacen travesuras, o te asusta a la gente, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, fíjate que una de las cosas, siempre la gente piensa que vagan, no vagan, hacen travesuras, sí, porque muchas veces tratan de llamarte la atención, pero yo creo firmemente, hace rato estábamos hablando de las moradas, yo pienso que depende cuál es tu grado espiritual, es a donde tú llegas, entonces, por ejemplo, he grabado psicofonías, donde los mismos espíritus, o como te digo, cuando trabajé con la policía, pues fueron seis años, ellos te hablan, ellos se manifiestan, ¿no? de alguna manera, entonces, no es que se queden attached, se queda attached, si es una huella espiritual, que es muy raro, que no trascienda, pero por lo regular, todos los espíritus, por eso es que bajan, por eso es que hay alineación en Día de los Muertos, porque muchos de ellos pueden subir y bajar, inclusive a veces, hablamos de los sueños premonitorios, los sueños premonitorios, es cuando duermen más profundamente, yo le llamo la segunda muerte, ¿por qué? porque tu presión y todo baja al nivel más bajo, ¿ok? entonces, es muy fácil, que un espíritu, te pueda dar algún mensaje, a través de un sueño premonitorio, entonces, como te podría decir, es como la gente piensa, que no está descansando, pero no al contrario, es bonito, y si, yo siempre digo a la gente, apunta cuando sueñes un ser querido, apunta cuando lo sientas, cuando lo vuelas, cuando lo mires, o sientas su presencia, definitivamente, tienes que estar pasando algo difícil, que es por lo regular, cuando ellos bajan, y luego se vuelven aire, pero ningún espíritu, tiene el poder suficiente, para quedarse todo el tiempo ahí, a menos de que sea demonio, o chocarrero, eso se les llama espíritus deudos, porque son espíritus de nuestras familiares. Mira, qué interesante, por eso es que permanecen, cerca de la familia, o en la propiedad, donde de alguna manera, crecieron, o estuvieron antes de la muerte, ¿no? Sí, así es, por ejemplo, hay uno de los lugares, los que visité, era un afroamericano, el dueño anterior, entonces él estaba, attached a la casa, en este caso, hay espíritus, como por ejemplo, en el caso, el que no se quieren ir, ¿no? Se quedan apegados a lo material, muchas veces, inclusive hablas con ellos, y no saben ni que han muerto, o sea, es tan interesante, como eso, no saber que han muerto, o cuando morimos, cuando morimos, es una de las cosas, hace rato comentaba, que, ¿qué hago, no? El estar ahí con la familia, porque cuando tú estás muy enfermo, y ya estás en terapia intensiva, piensas que vas a morir, porque estás enfermo, puedes luchar mentalmente, pero no espiritualmente, entonces, le enseño a la gente, la diferencia entre vivir o morir, si realmente estás listo para irte, o te tienes que ir, porque piensas, que ya te tienes que ir, porque estás enfermo, entonces, cuando estoy en ese proceso, ¿no? hay gente que sí, ya tiene la alineación para morir, empiezan a llegar los seres queridos, entonces, mucha gente tiene temor, uy, si me muero, ya no me van a conocer, o no, yo te podría decir, que casi en el 95% de los casos, es muy raro, que llegue una entidad mala, o un demonio, por lo regular, siempre llega el tío, la abuela, obviamente, los enfermos lo miran, y uno lo mira, ¿no? Entonces, a veces, dan mensajes directos, pero siempre llegan, hasta para ese momento, ¿no? ayudarnos a cruzar el portal. Es que, definitivamente, lo desconocido siempre nos da miedo, pero como no sabemos lo que hay más allá de la muerte, y como estamos en nuestra zona de confort, aquí en vida, pues no queremos irnos, y eso es precisamente lo que nos da miedo, ¿no? Que es lo que tú ayudas a la gente, a que ya están también, a eso también ayudas tú, a que la gente que ya está, digamos, en el último paso ya para morir, pues tú también les ayudas a, por así que como se dice comúnmente, a bien morir. Y es que hay, hay otra vida, ¿no? En realidad, ahorita te digo, estamos captando más espíritus por medio de la tecnología, pero en realidad, es como cuando vas a nacer, eres neonato, estás en el vientre de tu madre, el bebé no sabe, no nace porque quiere nacer, la mujer lo echa afuera con las contracciones, imagínate, todo el tiempo has vivido en ese vientre, ¿ok? Como mamífero rodeado de agua, y de repente se abre una pequeña luz, y te están empujando hacia afuera, yo creo, ¿ok? Y yo creo mucho en eso, ¿verdad? Yo tuve diabetes de embarazo, y pedí definitivamente operación, porque yo creo en el trauma antes de nacer, ¿ves? Entonces piensas que vas a morir, pero naces en esta vida, entonces a veces es lo que hablo con ellos, porque muchos se inquietan, vas a nacer en otra vida, inclusive la física lo dice, ¿no? La materia nunca desaparece, solo se transforma, y se ha comprobado que cuando la gente muere al expirar, pierde más o menos alrededor de media libra, eso está comprobadísimo ya. Oye, aparte, aparte que ya se comprobó que realmente el espíritu, si tiene peso, ¿no? Pesa. claro, por eso te digo, pesa más o menos eso, ¿ves? Entonces es interesante, porque te digo, ahora con la tecnología y todo, y estamos más abiertos, ¿no? Es como por ejemplo también el mal del muerto, que sientes que se te sube, o sea, el cerebro todo el tiempo está consciente, entonces es algo también muy común, Que la gente siente y le llaman parálisis cerebral, pero en realidad ellos saben que una parálisis no tuviera actividad del cerebro, ¿no? Hay gente que ha muerto para el cerebro y continúa viendo cosas, cuando antes ellos decían que no, que eran visiones o que eran alucinaciones del cerebro, entonces ya se está comprobando todo eso, eso es lo chévere, ¿no? Interesantísimo todo el trabajo que tú haces, y muy loable la labor que realizas, y que ayudas a la gente también con este tipo de cosas, muchos de nosotros desconocemos, no sabemos cuando realmente alguien nos está siguiendo, cuando hay una entidad, un espíritu, un familiar que nos está siguiendo, o nos está diciendo, o nos está trayendo un mensaje, pero es bueno saber cómo identificar ese tipo de cosas, cómo podemos identificar cuando alguien del más allá, como se dice, nos está tratando de dar un mensaje. Fíjate que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, es como padre, hijo, espíritu santo, o la Santísima Trinidad, nosotros también somos eso, entonces yo le digo a la gente, a veces, oh, te da miedo, por eso se te enchina el cuero, así decimos nosotros los latinos, ¿no? Pero en realidad, es nuestra alma que le está avisando a nuestro cuerpo, que hay un espíritu cerca, ¿ok? Entonces es como estamos a la defensiva prácticamente ya, porque ya lo estamos percibiendo de alguna manera, a veces podemos sentir sus olores, o las presencias, a veces inclusive los podemos mirar, fíjate que en el caso de ayer, y lo quisiera mencionar porque es súper importante, me da tanta tristeza, inclusive tuve un caso de un demonio de Móstenes, pero en el caso de ayer, una niña hermosísima de cuatro años, cuando ella hablaba, obviamente te dabas cuenta, que en realidad, ella mira a una niña, que nunca le habla, le preguntas como la policía, ¿no? De una manera, de otra, siempre son las mismas respuestas, sus ojos perdidos, cuando tú tengas un niño que te dice, yo siento que vienen, yo siento que me jalan, caramba, hay que poner atención, porque por eso, no sé si te das cuenta, hay mucha gente ahora con desórdenes mentales, o esquizofrenia, porque son niños, que se exponen prácticamente a mucho nerviosismo, a mucho miedo, y a veces los padres dicen, no, eres un niño, eso no existe, vete a dormir, ¿ves? Entonces, por ejemplo, en el caso de ayer, fue bien hermoso, porque en realidad, pudimos captar el espíritu, ¿ok? El espíritu habló prácticamente, nos movió la pelota, todo, pero, siento muy bonito, cuando los padres, de alguna manera, creen en sus hijos, porque pasa mucho, digo que en el caso este, el demonio, hice un seminario espiritual, en Moreno Valley, cerca de Indio California, casi nunca dejó niños en mis seminarios, un espíritu viene y me habla, me dice que la deje, y a la niña prácticamente, me la jalaban, en el círculo físicamente, ¿ok? Tres veces, cuando voy a su casa, obviamente, era de Móstenes, pasa todo el proceso, estaba la abuela y la mamá llorando, que la niña siempre les decía, que la jalaban de los pies, y la jalaban para abajo de la cama, y ellos no le querían, porque era un niño, entonces, hay que poner atención a los niños, ¿no? Lo que están viviendo, pregunten varias veces, y si contestan, de la misma manera, inclusive, yo creo que es algo que no puede mentir, ni un niño, ¿no? Lo puedes palpar, lo puedes mirar. Sí, definitivamente, los niños son muy receptivos, a este tipo de energías, identidades, Yesenia, la, el video, como tú decías, la tecnología, el día de hoy, nos acerca más, y nos abre más los ojos, acerca de este tema, porque podemos captar entidades, podemos captar, energías, y tengo aquí yo dos fotos, que te voy a mostrar, la primera, esta foto, en particular, la tomé yo, y fue en un poblado, cerca aquí de Calgary, donde estoy, se llama Banff, y, no sé si puedes alcanzar a ver la imagen, a lo mejor está muy, muy, muy pequeña, pero, en medio de la imagen, arriba exactamente, de un edificio, que se ve de ladrillos, está, a la mitad de la montaña, está un rostro, mirando hacia abajo, y, abajo de ese rostro, hay como unas pequeñas entidades, también, que están como danzando, no sé, no sé, qué pudieras tú decirnos, a esta foto, si se trata de una entidad, o qué es lo que está pasando, porque, hasta donde yo sé, esta no es la primera vez, que sucede, y que más gente ha captado, este tipo, de, de energías, y es que, fíjate que, es muy interesante, porque, oh my God, no sé dónde viene el sonido, es muy interesante, es muy interesante, porque, let me see, una de las cosas, es, en la naturaleza, oh my God, no sé dónde viene el sonido, es interesante, yo creo que de aquí, vamos a quitarnos la luz, ya, es muy interesante, porque fíjate, por ejemplo, cuando uno hace seminarios espirituales, no, te vas a quedar a la naturaleza, al mar, a mí me fascina trabajar con Yemaya, ¿por qué? Porque hay demasiadas entidades, demasiadas, entonces, definitivamente, la gente, como tú mismo lo dices, lo lograste tú captar, a través de una fotografía, o sea, puedes ver medios cuerpos, puedes ver cuerpos completos, puedes ver a veces caras, ¿ves? Y en los lugares más apartados, eso es donde más pasa, es como, yo cuando voy a Pounder, California, cerca del condado de Los Ángeles, nunca puedo salir, yo no voy de noche, porque si me atraviesan todos los espíritus, es un lugar que tiene demasiada actividad espiritual, y está solo totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque se retiene ahí la energía, es como cuando vas a Chasta, ¿no? Chasta, el enigmático, siempre se ha dicho que prácticamente, es la ciudad de la arcángel, metratón por la energía, ¿no? Tanto ovnis, como la gente que hace healing, ¿por qué vamos ahí? Por la energía espiritual tan fuerte que hay. Interesante. Mira, tengo otra foto, donde aquí aparece una pequeña, y atrás de ella aparece como un círculo de color rojo, un globo, y tú me platicabas fuera del aire, antes de empezar el programa, acerca de este tipo de energías. ¿Qué son este tipo de energías y por qué se manifiestan de esta manera? Se les llama ORBS, que son pequeños círculos de energía, ¿no? Antes, por ejemplo, pensaban que eran las cámaras que están dañadas, pero, por ejemplo, tengo demasiados videos en mí, en lo personal, cuando tú les hablas que vengan, vienen hacia ti, o sea, te contestan, tienen, interactúan prácticamente contigo. Otra de las cosas, cuando tú ya cierras un trabajo espiritual, empiezas a ver como si estuviera como lluvia de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando nosotros vemos círculos, es muy raro ver círculos en colores prácticamente, pero significa que las entidades son todavía un poquito más fuertes de lo normal. Pero también esos ORBS o círculos de colores, se pueden poner en conjunto y formar la figura de una sola persona. A veces vemos muchos, pensamos que son muchos espíritus. No, es la energía espiritual de un espíritu que anda por ahí. De hecho, de hecho, en esta foto se puede apreciar alrededor del círculo, en el lado derecho de la pantalla del círculo, una pequeña entidad como un tipo duendecillo, una pequeña entidad que era lo que tú comentabas. Sí, inclusive a veces lo puedes mirar como si fuera prácticamente la luna, puedes mirar rostros, duendes, o sea, porque ellos se tratan de formar, ¿no? Estamos mirando, por ejemplo, en el caso de ayer, ¿no? Cómo está la entidad como ORBS, y tú podrías decir, o es el reflejo de la televisión, pero cuando ya se sale de la televisión y empieza a tomar una forma ovalada grande, es cuando dices, wow, ¿no? O sea, como te digo, ahora todo lo podemos captar, pero los ORBS siempre son círculos de energía espiritual, definitivamente. No hay pierde. Hay actividad. Oye, ¿y esos son buenos o son malos? Por lo regular nada más te avisa que hay actividad, un espíritu muy negativo no se va a manifestar tanto en forma de ORBS, por lo regular ya lo miras en forma de ánima, que ya sea negra o blanca o los olores o la presencia, ya estamos hablando de entidades fuertes, pero por lo regular son espíritus regulares, es muy raro a menos de que sean de colores un poquito más fuertes, pero aún así no son nada tan malo. Te está avisando que hay presencia espiritual nada más. Oye, el 31 de octubre, precisamente el mañana, vamos a hacer 31 de octubre, ¿qué tan fuerte es la energía para poder hacer amarres, rituales, buenos, malos? Háblanos acerca de específicamente este día y previo a la celebración del Día de Muertos, en este caso en algunas culturas latinas. Sí, mira, en realidad los amarres y los trabajos se hacen martes y viernes, que son los de regentes, ¿no? Ahorita hay demasiada apertura y te voy a decir que es interesante, pero yo no trabajo esos tres días. ¿Por qué? Por respeto a mis muertos, siempre le pongo su velado a las santas ánimas, a toda mi descendencia. Entonces, para mí, en lo personal, es un respeto y un tiempo para ellos. En la santería se trabajan mucho esos días, se trabaja mucho lo que es la limpia de pichón, prácticamente, para limpiar, para sanar. Casi nadie trabaja lo que son amarres. Nada más trabajan los cruces, pero no tiene nada que ver con amarres. Por ejemplo, las personas, los satanistas, o cuando quieres hacer un daño, es uno de los mejores días que lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque así como hay muchas entidades buenas, hay muchas entidades demoníacas. Entonces, por lo regular es para hacer trabajos más fuertes que un amarre, ¿no? Para dañar o trabajos satánicos. Definitivamente, experiencias únicas, paranormales y trascendentales que solo tú las has de tener y que tú, pues bueno, debes tener un anecdotario bastante amplio con este tipo de energías y identidades, exorcismos, posesiones y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo puedes dormir con todo eso? ¿Cómo puedes descansar? En serio. Fíjate que es interesante. En tres días dormí cinco horas. Hoy es mi cuarto día, así me relajé por ahí como unas dos horitas más, porque mi cuerpo lo necesitaba. Soy materia, ¿no? De alguna manera, por eso les digo, somos tres, cuerpo, alma y espíritu. Pero estoy acostumbrada desde muy niña a dormir prácticamente dos, tres, cuatro horas. Cuando tienes tanta actividad paranormal, por ejemplo, recuerdo, hay un hotel donde siempre llegaba por acá en Doral, en Freuda, siempre que llegabas se descomponían todas las televisiones y se iba todo el cable. Siempre que llegaba, ¿no? Entonces me decía, pon el radio. Cuando pones el radio, yo yo decía, eso se le llama white noise, ¿no? De alguna manera, ahora hay hasta apps con los que puedes prácticamente casi casi jugar, pero se manifiestan demasiado, ¿no? Entonces a veces no te dejan dormir, no porque sean malos, sino porque a veces necesitan ayuda. O sea, a veces se te quedan mirando, a mí no se me pueden trepar encima por el trabajo que tengo, ¿no? Pero a veces sí es un poquito molesto, ¿no? Inclusive te voy a decir que la primera vez, que tuve contacto con mi hermana, yo no sabía que era estar en un hotel, estaba dormida con mis hijos, mi pareja, todos se vinieron a la misma cama, y de un de repente, siento que era una patada demasiado fuerte, que sacó en todo el colchón, volteo, y era el espíritu de una niña como de seis añitos, y se va corriendo. Dije, bueno, es un espíritu de aquí. Cuando me empiezo a enfermar, le empiezo a ver los pesitos, empiezo a caminar hasta aquí, le dije, oye, ven para acá, eres mi hermana. Tuve una experiencia bastante fuerte, personal, entonces ella estaba ahí, ¿no? Y es bonito, y es una de las cosas que le enseño a mis clientes, cómo interactuar. Por ejemplo, si buscas en YouTube, Espíritu Isabel Mendoza, después mi cliente aprendió, ya le decía a Chabela, ¿no? Cómo interactuar con ella, porque ese espíritu estaba para protegerla, no todos los espíritus son malos, a veces son espíritus de tu familia, como lo estabas hablando todo hace rato, o sea, no se quedan, van y vienen, entonces la gente dice ese espíritu, y piensa que es algo malévolo, diabólico. Sea espíritu bueno o malo, siempre te va a quitar algo de energía, es normal, ¿ok? Pero a veces están ahí para proteger, más que para dañar. Ysenia, muchísimas gracias por estar con nosotros y atender esta entrevista, la verdad, yo me quedo con el ojo cuadrado, como decimos, por tantas experiencias paranormales que tú tienes, honestamente no creí que fuera, que fuera a escuchar tan, tanta actividad paranormal de tu parte. Es que hablo mucho, dícenme, de alguna manera es mi misión, pero amo lo que hago, ¿no? Entonces es bonito, gracias, gracias por la invitación, por poder compartir, ¿no? Un poquito más allá, con las demás personas. ¿Sabes qué? Es muy bueno que tú como, como medium, espiritista, tarotóloga, y exorcista, te tomen las cosas al juego, y lo hagas de esta manera, con, con risa, siempre riéndote, siempre sacando lo mejor, todo el positivismo posible, porque honestamente, honestamente, es la primera vez que veo una persona que hace este tipo de trabajos, con tu actitud y con tu positivismo. Oye, es que a veces los bromeo mucho, como, para irnos rapidito, el espíritu del global, de Alcatraz, primero nos pasaron por todos los museos, entonces siempre me toca que me agarran a mí para pasar, o los chistes, o las cosas, dicen, la vamos a juzgar por borracha y bailadora, le dije, oh, me vieron en Miami, empiezo a bromear, desde ahí el espíritu ya me había visto, y a veces, aunque no quiera, bromeo con ellos, entonces, a veces escuchas como ellos se ríen contigo, ah, bueno, los espíritus tienen sentido del humor, y es bien bonito, no, no, no me, no me lo tomo tan en serio, porque lo amo, es mi pasión de vida, misión del alma, como digo, entonces es algo que no puedo dejar de hacer, por más que quiera que lo he tratado, pero no puedes. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en Canadá, Latin Channel, nuevamente, Yesenia, y bueno, esperamos contar más adelante con tu presencia, con más, este, de, de, de lo que tú haces, que nos compartas tus experiencias, y todo eso, numerología, sueños, y todo, gracias, como siempre digo, namasté, que namasté significa, mi alma, saluda tu alma, en un lugar donde todos somos uno mismo, y al final de cuentas es así. Bueno, pues bonita noche ya en Tampa Bay, Florida, gracias por esta entrevista nuevamente, y que tengas una bonita tarde, y ojalá pueda descansar. Gracias, buenas noches a todos, gracias. Hasta luego. Bueno amigos, y a ustedes, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos aquí en, en Canada Latin Channel, eh, antes de concluir nuestra transmisión, quiero recomendarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram, y por supuesto en Facebook, recuerda que somos Canada Latin Channel, y que Canada Latin Channel, te ofrece información en tu idioma. Mi nombre es Héctor Chaparro, y por mi parte no me queda más que agradecerte nuevamente, que nos acompañes semana a semana, a estas transmisiones en vivo. Que tengas una bonita tarde, que tengas un bonito Halloween, un bonito día de muertos, y nos vemos la semana que entra. Bonita noche, hasta entonces.